Hola, soy Ricardo Larrazolo, tengo 26 años y vengo de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Me dedico a la música, la música siempre ha sido mi vida, desde los 9 años estoy tocando en restaurantes, ahorita estoy tocando en bares y en algunos andros de mi ciudad. Quiero vivir como yo soy, con mi entera libertad. Tengo a mi esposa un día y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser maestro de jardín de niños. Y mi esposa me dijo, ¡hey! ¿Es algo seguro? Tienes seguro, tienes muchas cosas, tienes prestaciones y aparte nosotros también estamos asegurados. Pero le dije, yo no quiero algo seguro, yo quiero algo mejor, algo que pueda darme la felicidad y algo que pueda hacerme sentir mejor, sentir bien. Y la verdad, después de que dejé de ser maestro de jardín de niños y me dediqué al 100% a la música, hasta físicamente me he sentido mucho mejor. Y aquí estamos. Ricardo. Hola, hola. Desde Tamaulipas, un honor para mí representar a, bueno, saludar a un padre tan joven, con tanto talento y listo para cumplir sus sueños. ¿Cómo te sientes? No, la verdad me siento muy feliz, me siento muy a gusto y también esto para mí es algo muy grande y es una oportunidad muy grande y una enseñanza para mis hijos también. Cuéntame, ¿con quién vienes el día de hoy? Hoy vengo con mi hijo Elías. Hola, Elías. Así, fuerte. Hola. Con mi hija Milka. Milka, hola. Hola. Eso, tiene voz. Mi esposa Paola. Hola, mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Hola, Valente. Buenas tardes, señor. Algo a ustedes que quisieran decirle a su papá. Lele, no saques gallos, papá. A ver, ¿qué me puedes decir? Qué bonito. Sí. Un bollito ata. Muy bien. ¿Y tú qué me quieres decir, a ver? Que te quiero. Ay, yo acabé pensando en... Qué bonito, de verdad, el tener a tus hijos aquí debe significar mucho. Da todo a tu corazón, te van a estar viendo. Los hijos nunca olvidan y creo que es muy importante el que estén aquí contigo y que te estén echando porras. ¿Verdad, Milka? ¿Verdad? Eso. Bueno, muchas felicidades, te vamos a estar viendo ahí, te vamos a estar echando porras. Todo el éxito, haz que todas ellas se volteen y que tus hijos siempre recuerden este día. Muchas felicidades. Muchas gracias. Hasta luego. El estar a punto de pisar el escenario de la voz para mí es algo muy importante. También me siento un poco nervioso. El miedo a que me enfrento es a que no me escojan, que me digan que no, que no se volteen. Christian Nadal y también quiero que me escoja Ricardo Montaner, pero pues el que se voltee los dos para mí está a todo dar. No, no me mires así por favor, por tus ojos se opaca mi voz. Sé muy bien lo que quieres y sé tu razón, es más, no, no me mires así, por favor. Solo besa mis labios y olvídalo. Cuídalo aunque sé que precisas de tu encanto, niña, bruja de noche, hada de día. ¿Qué más quieres de mí, si tomas mi cuerpo a tu antojo y medida? Cuánta ironía, ¿quién lo iba a decir? Que el fuego en tus ojos es magia bendita, niña bonita, mía, tan mía, mi niña. Con loco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy nervioso, nunca pensé haber conocerte a ti y conocerlos a todos ustedes. ¿Cómo te ha ido? Soy Ricardo Larrazolo, tengo 26 años, soy de Ciudad Victoria de Tamaulipas. Uy, qué bueno. Uy, qué bueno.